Muchacho alegre, amigo como ninguno Voy a brindar por tu ausencia en mis nuevas borracheras Ahí trabajando te miré de doce a doce Con un cigarro en la mano, fue tu estilo y fue tu porte De tus palabras nunca oí decir no puedo Nunca conociste el miedo y de eso yo fui testigo Fui aventado, caballero bien portado Te quitabas la camisa para dársela a un amigo Enamorado porque así eras de travieso Tus abrazos y tus besos se los quedará tu amada Siempre al chingazo con sudor y con esfuerzo Le perreamos al comienzo como un gallo le atoraba Francisco te llevo guardado en el alma Y un día nos volveremos a topar mi viejo Ánimo con papayito a donde quiera que se encuentre Hombre cabal de vestimenta muy sencilla Con cachucha y barba negra Si es como te recuerdo Teníamos planes pa' triunfar Pero que te ibas a marchar Es algo que nunca escribí yo en mi cuaderno Había un delirio que querías a tu manera Y eran las motocicletas se miraban encierrado Fui responsable cuando había que trabajar Pero si había que descansar Te la pasabas enfiestado Enamorado porque así eras de travieso Tus abrazos y tus besos se los quedará tu amada Sé que te vas porque aquí no existe el hubiera Francisco José y Flores Cortés Fue tu nombre aquí en la tierra Carme 10 4 5 5 6 ¡Vamos! Estamos Gracias.